Jey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a este nuevo canal, este será mi canal secundario del de Félix 7 Brawl Stars y más, que subiré videojuegos, pero que no estén, no es Brawl Stars, no estará Brawl Stars, se hagan videojuegos curiosos, difíciles, raros, etc. Y los primeros días obviamente serán bastante activos de vídeos y subiré vídeos allí mientras no suba en la cuenta principal. Y hoy no subiré ningún vídeo, pero mañana subiré a un vídeo cuando consultes en la cuenta principal, etc. Y bueno, tengo un problemilla que en las dos cuentas, una cuenta antes secundaria que utilizaba, que ahora ya no utilizo, las dos puse el mismo correo y dice que solo se pueden dos correos en dos cuentas, o sea, que tengo que esperar por lo menos 5 o 6 meses o incluso hasta más, sin poder superar los 15 minutos. Pero bueno, ahí tiene que ser así. Vale. Se llama esta aplicación Digital Saucer y vamos a tirar unos tiros randoms de distancias totalmente randoms, cada vez más lejos, más difícil marcar. Y bueno, empezamos contra Estados Unidos. Perdón con el dedo, es que tengo que hacerlo. Un objetivo, vamos a intentar sacar un gol de más de 1.400. Mi récord es 1.620 y no sé cuántos. Bueno, empezamos normal. No empezamos. Y excelentemente hay un golazo, pero bueno. Vale, no hace falta la repetición, creo que ya no hemos visto. Vale. Ya que está en distancias bastante lejos. Creo que así está bien, creo. No, es que tirando así es muy complicado engañar al portero. Muy complicado. Bueno. Vamos a intentar que rebote con el travesaño, con el larguero y que rebote. A ver. Vamos a intentarlo, que tampoco es fácil. Hay que calcular a qué altura, la altura que tiene el larguero. Hay que calcular eso. Y bueno, no se ha parado. Aquí no, que tiene defensa. Vale. Creo que... ¿Se ha gol? Me la ha parado. A ver, vamos a intentar que rebote con el travesaño, de palo a palo. Y vamos a intentar, a ver. Yo creo que hay que costar un poquitito más. A ver si sale. No ha salido. Es una mierda de gol esto. Pero es que hay que... Tengo, quiero hacer eso. Pero es que ahora no se puede porque hay dos defensas. Ojalá están cubriendo los dos palos. Tendré que tirar un gol para arriba. Así más o menos. Todo de mierda, pero es que no he podido hacer más. Vale, ahora... Tengo los palos totalmente cubiertos. No encubiertos. O que no están cubiertos por... Por defensas. Y bueno, podemos intentarlo. Una mierda. Porque es que no me sale. A ver, tendré que ajustar más. Y que tenga muy poquita curva. Por ejemplo, así. Que tenga una curva así pequeñita. Muy pequeñita. Muy pequeñita. Perfecto. Así, más o menos. Vamos a bajar un poquito. Y creo que aquí sí que sale. No ha salido. Ay, otra vez igual. Vamos a acercarnos así, más o menos. Y vamos a tirar un poquito. Tampoco nos vamos a pasar. A ver si va ya. Joder, macho, tío. Vamos a... No me sale. Es complicado, eh. No es fácil. Vale. Vamos a dejarnos así. Justito ahí. Y vamos a morir ni una mierda. Así se va a quedar. Igual. Así. A ver si sale ya de una vez. Es que también tiene que ir al otro palo. Que es complicado el gol. Vale, vamos a hacer tres intentos más. A ver si me sale ya. Aquí creo que no me voy a salir. No, porque así no se va el palo. Se va directamente fuera. Y vuelvo. A ver si me sale. No sale. No. Vamos a hacer otros golpes. Porque es que no sale. A ver. Strike. Strike. ¿Qué me está aquí de mierda? Porque yo creí que hasta hay que ir ahí curva y que iba a pegarle al palo. Eso sumaría 1.600 o más. Sí. Vale. A ver. A ver. A ver si. Obviamente no la pegar aquí al palo y que vaya aquí. Eso sumaría 2.000 puntos. Pero imposible. Pongo un normalidio. Una caca. Y bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Me la ha parado. Llevamos 6 minutos ya. Vale. No. Sí se va totalmente para arriba. Y me se ha ido totalmente para arriba. A ver. Un strike no más de 1.200 puntos. Vale. A ver. Se me ha ido para arriba. Tendría que haber tirado un poquito más para arriba. Pero es que no sé si me la pararía. A ver. A ver. Bueno. No está mal. No está mal. Buen gol. Bueno. Vale. Tendría que haber tirado un poco de raíz. Está haciendo dos un muy similar en puntuación. Y bueno. Y bueno. El otro es un poquititito mejor. Pero ha sido bastante similar. A ver. A ver si. No. Aquí también se va a salir muy mal. A ver. A ver si. Ostras. Pues ha salido un gol. Y ha sido un gol bastante bueno. Vale. La repetición no hace falta. A ver. A ver. No. ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasa si salgo así? No. Ah no. Quería hacerle caño. A ver si se puede hacer caño. Pero no se puede. Que me pase ahí por abajo. Vale. Vale. Nada. También depende mucho de los ángulos. Si estás recto. Obviamente es más fácil. Pero aquí está recto. Pero aquí hay una distancia considerable. A ver. Vamos a ver si hacemos esto. Pero no tanta altura. ¿Sí? No sale. No sale. No sale. Al... 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 Travesaño. Al... 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 Alarguero. Tengo manía de decir a veces travesaño y a veces larguero. A ver, vamos a hacerle Concentra y ya, vamos a hacer ¿Tampoco? Yo le daría mil puntos Porque le engaña el portero como cojones A ver Vamos a hacer lo mismo No, a ver, así No, me sale fuera Voy a hacer así Que aquí creo que así sí que Da más puntos, al revés Así Que salga así Un efecto inverso Al Otra vez, no mismo Otra vez Al larguero Vale, vamos a hacer lo mismo Ahora al revés Porque no se puede hacer de otra manera Bueno Uh, 43 metros Madre mía A ver Vamos a hacer eso Lo que he dicho yo Pero no sé si me va a salir Tengo un gol con mucha potencia o algo Vale, 23 Vale, aquí estamos cerca Aquí vamos a hacer eso que he dicho Por ejemplo, desde aquí Por ejemplo, desde aquí Secamos esto Y va a hacer Strike Strike Ostras, ostras Está bastante bien Si tocar el palo Al 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 larguero Eso estaría Pero como no sale Pues no sale Llegamos ya unos 100 minutos Aquí poco tendré que Cortar Vamos 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 Ah, tío Qué mala suerte Pero creo que también La había parado De todas formas Otra vez igual Qué mala suerte Leche A ver Ahí va a salir bien Más arriba Tampoco Si no me gusta mucho Arriesgar Vale Así 12 minutos Falta Dos minutillos Y A ver Así que no me pasa un poco Así que no está bien Creo Me pasa muchísimo Muchísimo Aquí Muy cerquita Muy cerquita A ver Vamos a ver Y aún así Se va Al larguero Cuántas veces Le ha dado al mismo larguero Vale Y pasa 13 minutos A los 1530 Más o menos Durán Sobreos Y los vídeos Bastante parecidos Todos Creo que me voy a pasar Así A ver Si sale así La mierda de tiro A ver A ver A ver si hacemos Un gol Medio decente Como uno de 1200 Más o menos Así 1137 Bueno Últimos Cinco tiros Y cerramos Aquí también estamos Bastante Cerquita A ver si sale Otra vez Un poquito Curva así Bueno va Curva pero así Cerquilla Joder macho Tío Que me está pasando Con los putos palos De verdad Joder Con los palos Yo digi mario Pero no voy a hacer Digi palos Mamma mia Con los palos Che Vale Falta poco Falta Los dos últimos Tiros Ay Uff Ay Es que Es que Ay Dios Mio Es que no lo sé No sé por qué Me pasa tanto Con los putos palos Ay Dios Bueno Último Ya se acaba El último tiro A ver Espero que os haya gustado Dadle un pedazo de like Suscribos Y hasta la próxima Chao Chao